¿Qué tal? Bienvenido a este espacio de Conexión Total. Hoy miércoles 17 de junio, esta es la información. Guarderías de Victoria en manos de políticos. En una investigación realizada se confirmó que los dueños de las guarderías infantiles subrogadas en el IMSS en Tamaulipas son propiedad de empresarios, políticos, consejeros del IFE, funcionarios estatales, familiares de delegados y contratistas del gobierno federal, todos con una marcada relación partidista con el PRI y el PAN. En Victoria el consejero del IFE, César Pérez Peña, es propietario de guardería Bebecitos y es que está ubicada en el 16 y 17 Estefanía Castañeda, número 146 de la colonia Magisterial. La guardería La Aldea, donde aparece como directora Laura Elena Muñiz Veldárez, es propiedad de Gustavo Cárdenas Dávila y Barbie Villanueva. Este negocio está ubicado en Hernán Cortés, esquina República de Argentina, en la colonia Pedro Sosa. Gustavo Cárdenas Dávila, es hijo de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, director nacional de Procampo y ex dirigente del PAN en Tamaulipas, senador y diputado federal con licencia. Barbie Villanueva es hija del empresario y exalcalde y diputado local Álvaro Villanueva Perales. La estancia infantil Mi Bebé es propiedad del actual jefe de las oficinas fiscales en el gobierno del estado, Mario Alejo Salinas, quien fue diputado local. El actual funcionario del gobierno estatal tiene cuatro guarderías particulares en Tamaulipas, una en Reynosa, Río Bravo y dos en Victoria. Elba Anaya, emparentada con el exsecretario general de la UAT, Fernando Arispe, también tiene una guardería particular. La guardería infantil Serafín, ubicada en el 2526 Carrera Torres, número 952 de la colonia Nakosari, es propiedad del empresario panista Ricardo Rosales Villasencio. La directora de esta guardería, Elga Ruth Vázquez Ruiz, es ahora incansable promotora del Partido Acción Nacional y participó en la protesta del 7 de abril pasado en defensa del candidato del pan a diputado federal por el quinto distrito, Óscar Torre Gómez. De acuerdo a la investigación, Ricardo Rosales Villasencio destacó como funcionario de la Secretaría de Energía gracias al entonces oficial mayor de esta dependencia, Óscar Javier Torre Gómez. Óscar Torre Gómez influyó para que Rosales Villasencio destacara posteriormente como uno de los empresarios favoritos de la Secretaría de Energía a través de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora es uno de los principales operadores políticos del candidato del pan junto a la directora de la guardería Serafín. Dentro de las guarderías subrogadas del INSS se encuentra la 395 conocida como la guardería de Ciudad Victoria y ubicada en el 15 Morelos y esquina. Su directora Patricia Pastor Paz es tía de la titular de los servicios federales de apoyo a la educación Lucía Jaime Castillo Pastor. En otras noticias ocultan partidos gastos y sueldos. Los partidos políticos en Tamaulipas, PAN, PRI, PRD, PT, PANAL, Convergencia y PSD manejan en lo oscurito y a su antojo el destino de las prerrogativas que reciben del IFE. Sus líderes niegan recibir sueldos y rechazan hacer un informe público sobre los gastos administrativos que realizan para el sostenimiento de sus oficinas y burocracia. Todo este hermetismo se realiza no obstante que esos institutos políticos en Tamaulipas tienen un financiamiento anual superior a los 90 millones de pesos para pagar salarios y gasto corriente. Tan solo el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas eroga un financiamiento público superior a los 43 millones de pesos para los ocho partidos políticos con registro en Tamaulipas, monto similar en las juntas nacionales. A esa cantidad se suman las prerrogativas que recibe cada organismo político de los comités nacionales, cuyas cantidades varían y no siempre son públicas. En Matamoros advierte empresa del peligro en feria. La empresa Ragaza, dueña de la planta industrial Proteínas Básicas, solicitó por escrito nuevamente que el municipio realice una revisión de las instalaciones donde se realizará la expoferia Matamoros 2009, advirtiendo del peligro potencial que representa los depósitos de su propiedad que almacena grandes cantidades de N-exano, derivado del petróleo que debe ser manejado con estrictas medidas de seguridad, pues es un solvente flamable y explosivo. En información de Estados, transportan cocaína en tiburones. Personal de la Armada de México realizó el aseguramiento en el puerto de Progreso, Yucatán, en dos contenedores que procedían de Houston, Texas. La droga era transportada en el interior de tiburones congelados. Y en los deportes, Corona al Cruz Azul. Luego de un par de días de negociaciones, la directiva Celeste confirmó este martes que el portero José de Jesús Corona firmará su contrato con tres años con la institución Cementera. Alberto Quintana, director deportivo de la máquina, confirmó que se llegó a un acuerdo con el jugador, quien el próximo jueves firmará el contrato. Y en los espectáculos, se casa el padre Alberto. Alberto Coutier, el polémico sacerdote que dejó la religión católica, luego del escándalo en el que se había envuelto con una difusión de unas fotos comprometedoras con una mujer, contrajo matrimonio civil con su pareja, la guatemalteca Ruama Bruni Canelis. Por hoy, está usted bien informado. Manténgase en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima.